Buenos días, familias del Colegio del Limonar y a todos los alumnos. Espero que os encontréis bien. También, también, como mínimo, como es tuyo. Es decir, genial. Hoy me he levantado y he pensado que qué podía hacer para improvisar un poco con la cocina, que es el mundo que yo conozco. Pues he limpiado una fresa, la he lavado muy bien, muy bien, muy bien. Luego la he cortado pequeñita, dadito, y la reparto en sus tres cuencos. Porque vamos a presentarlo de tres maneras diferentes. Una manera, que sería con un poquito de azúcar. Otra manera, que sería con diferentes chocolates. Y otra manera, que sería con un poquito de miel. Todo ello son azúcares para quitarle un poquito el amargo de la fruta. Pero nunca abuséis del azúcar. Un poquito, solamente un poquito. Otra, con un poquito de miel. Y por último, chocolate de dos maneras. Chocolate blanco. Chocolate blanco y chocolate de negro. Y luego le echamos un poquito de zumo a cada uno. El zumo de naranja natural, con fruta recién exprimida. Bueno, movemos un poco. Y así nos resulta el postre de una manera diferente. ¿Vale? Espero que os encontréis bien, como os he dicho antes. Y que pronto nos veamos en el colegio. ¿Vale? Venga, hasta luego. ¡Gracias!